Número 5. Puede asegurar la salida de calor y mantener la temperatura del agua dentro del tanque estacionario. Que indica la escala de temperatura puede ajustarse entre 20,34 grados 68,93 grados Fahrenheit. Totalmente sumergible, resistente al agua doble aislamiento. Diseño durable y seguro. Indicador de energía. Asegura un funcionamiento seguro. Puede ajustar automáticamente la temperatura. Bueno para los peces en el acuario. Número 4. Especificación. Lista de paquetes. Nota. Alta eficiencia del calentamiento automático a temperatura constante. Adecuado para pecera. Pecera de bajo nivel de agua y pecera de PVC. Con la zona de detección de temperatura, sobre inducción de temperatura, se apagará cuando esté lejos del agua. Este calentador de tanque de peces es adecuado para todo tipo de mini tanque de peces. 15W es apto para 10 litros y debajo del acuario, mientras que 25W es apto para 20 litros o debajo del acuario. Número 3. Aunque adquirí con cierto miedo el producto, debo decir que funciona a las mil maravillas en mi acuario de 90 litros. El termostato funciona de forma correcta, dentro de la precisión que tiene, y mantiene muy bien la temperatura del acuario. Durante 72 horas lo probé en un segundo acuario que tengo. Totalmente vacío, y con una temperatura mayor a la habitual. Su comportamiento fue excelente. En cuanto al termómetro digital de regalo, está bastante bien y contrastado con uno antiguo de mercurio. Su funcionamiento es también más que correcto. Una buena compra sin duda. Número 2. Muy bueno. Para mantener sanos los peces de un acuario no solo hay que tener en cuenta la limpieza. La temperatura del agua también es un factor muy importante. Este calentador de 100W permite regular la temperatura de 20 a 32 grados. Es completamente sumergible y dispone de todos los mecanismos de seguridad para evitar quemaduras, mientras que la temperatura se regula fácilmente al contar con un amplio indicador que nos permite seleccionar los grados sin miedo a equivocarnos. Ninguna pega, aconsejable ponerlo en vertical, funciona perfectamente. Antes de realizar un cambio parcial a nuestro acuario es desconectar el calentador, y así evitar que se queme. Recomendable. Número 1. Para mí uno de los mejores calentadores de agua que podía comprar. El precio se puede conseguir algo más bajo. Unos 19.90 euros pero claro luego el porte lo aumenta. El calentador es muy preciso. Facilísimo de ajustar. Muy pequeño. Mide 22 ctm de largo. Su color verde lo hace más disimulable si lo pones en el panel trasero del acuario. Trae una protección de plástico para proteger a los peces de quemaduras, y a su vez si lo golpeas no afecta al tubo de cristal. Que por descontado es reforzado. Lleva su pilotito luminoso para saber cuando está activado o no. La temperatura de ajuste se ve muy bien. Es en color amarillo y destaca muchísimo. El cable es muy largo. Por lo que te permite colocarlo en cualquier zona del acuario. Yo lo he colocado casi a la mitad del acuario. Sumergido horizontal y en el panel trasero. Lo calibre a 24 grados y el termómetro lo tengo en el lado opuesto del acuario panel frontal. Pues al poco tiempo el termómetro ya me marcaba 23º y no.